Selena Gomez fue premiada en la entrega de los Teen Choice Awards con un galardón a su trayectoria y en su discurso de agradecimiento dejó ver que ha pasado por tiempos difíciles pero que los ha sabido sobrellevar gracias a sus fans. No puedo agradecerse lo suficiente chicos, sobre todo en un mes como este. Me recuerdan lo que de verdad es importante, querernos y apoyarnos los unos a los otros en medio de toda la locura con la que a veces nos toca lidiar a nivel personal. Simplemente quiero que sepan que me hacen una mejor persona. Además complementó con un mensaje para su mamá, es la mejor persona del mundo, ha hecho todo lo que ha podido por mí, así que el premio no me pertenece a mí sino a ella. Chloe Moretz declaró a The Sunday Times que ni siquiera sabe lo que significa salir con alguien en este punto de su vida, en relación con el supuesto noviazgo que mantiene con el hijo de Victoria y David Beckham, Brooklyn. Sin embargo, se asegura que él está locamente enamorado de ella y la cuestión de química entre ellos quedó evidenciada anoche al haber llegado juntos a la Blue Carpet de los Teen Choice Awards. La noche de ayer se llevaron a cabo los Teen Choice Awards, que premian lo mejor de la música, el cine, la televisión y la web en materia adolescente. El show tuvo como anfitriones a Tyler Posey de Teen Wolf y a Sarah Hyland de Modern Family y premió a Hunger Games Catching Fire como Mejor Película Sci-Fi, a Pretty Little Liars como Mejor Drama de la Televisión, a Taylor Swift como Cantante Country del Año y a Problem de Ariana Grande como Single del 2014 por un artista femenino, entre otros premios. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quién.com, nos damos play y hasta mañana.